Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca... ...temas muy interesantes los que vamos a abordar durante los próximos 30 minutos del programa... ...entre otros nos acercaremos hasta las exportaciones que realiza el grupo La Caña... ...también conoceremos en qué consiste la mejora de caminos rurales que realiza el Ayuntamiento de Motril... ...conoceremos cómo es la maquinaria que se utiliza para labrar y plantar en agricultura... ...también en qué se basan los técnicos municipales para el diseño de los jardines de la ciudad... ...y en nuestra sección de nutrición hablaremos de lo importante que es aprender a comer... ...será como siempre aquí en Sector Primario Cabecera y comenzamos. Se lo hemos contado hace tan solo unos segundos en el sumario nos vamos a acercar a conocer un poco más en profundidad... ...cuáles son las exportaciones que realiza el grupo La Caña, qué productos y a qué países envían. La mayoría de lo que vosotros producís aquí, manipuláis aquí, va destinado a la exportación... ...¿cuáles son esos países receptores, los principales países receptores? Pues prácticamente toda Europa, también depende de qué producto y digamos de qué calidad de producto... ...pero sí es cierto que durante los últimos años se ha intensificado mucho el trabajo... ...por ejemplo con los países escandinavos y con los países del ámbito del Reino Unido... ...sobre todo lo que son los países de Gran Bretaña, Irlanda... ...ahí se ha adelantado bastante la labor que se está realizando. Se ha desplazado un poquito lo que es el montante de trabajo que se realizaba con el centro de Europa... ...Alemania, Holanda... ...y se ha diversificado más, aumentando el trabajo con estos países. El aguacate, por ejemplo, Francia es muy importante... ...la labor del consumo de Francia es muy importante. Los países del Este, que durante muchos años pensábamos que podían ser muy importantes... ...por el volumen de población que tenían... ...y que no terminaban de romper, pues llevan unos años aumentando en cuanto a volumen... ...también todos los países del entorno de la Unión Soviética... ...la propia Rusia que empieza a tener, digamos, bastante más tirón... ...o sea, se han ampliado bastante las posibilidades de nuestros productos... ...conforme la Comunidad Económica Europea ha ido avanzando... ...yo creo que las posibilidades de nuestros productos siguen siendo importantes. ...nuestra competencia es mayor, Marruecos no hace una competencia mayor... ...Sudamérica con los subtropicales, pues no hace una fuerte competencia... ...pero bien es cierto que tenemos un mercado muy amplio... ...y yo creo que si hacemos las cosas bien... ...podemos tener un futuro bastante importante. Hacer frente precisamente a esa competencia de exigencias son mayores... ...porque también los consumidores que tenemos en Europa, en Centro Europa... ...y en esos mercados emergentes son más exigentes. Sí, las tendencias de consumo van por esa vía, de ser cada vez más exigentes... ...de tener total seguridad de que los productos son totalmente respetuosos... ...con el medio ambiente, la forma de cultivar que sea totalmente respetuosa... ...de cumplir estrictamente cualquier legislación de cualquier país... ...ahí hay un poco la complicación también por parte nuestra... ...o sea, tenemos que cumplir con la legislación de todos los países... ...para poder trabajar con todos los países de la Comunidad Económica Europea. Las tendencias de consumo van por esa vía, o sea, ser más exigentes... ...productos de cada vez de mayor calidad... ...y tenemos que adaptarnos, tenemos que intentar... ...tenemos de cara al futuro pues también ese rito, ¿no?... ...de intentar aportar productos con un valor añadido... ...nutricionalmente incluso, ¿no?... ...mayor azúcar, mayores nutrientes... ...que realmente es lo que el consumidor está realmente demandando. ...muchas de las personas que nos siguen desde su casa... ...Jesús se están preguntando ahora, ¿cómo se llega a esos mercados? Bueno, se lleva con trabajo y muchos años de asistir a ferias... ...de conocer el mercado, de trabajar con unos clientes... ...a través de tener presencia real en un mercado, ¿no?... ...que los propios clientes y consumidores vean tu marca, vean tu producto... ...y poco a poco se vayan acostumbrando a ello. Por ponerte un ejemplo, pues hace 12 años cuando empezamos a vender... ...por ejemplo en Polonia, pues fue cuando se empezó a desarrollar... ...las centrales de compra también en estos países, ¿no?... ...pues mejor en aquel momento mandaba un palé para distribuir... ...en todas las centrales de, en todos los hipermercados, ¿no?... ...pues teniendo esa presencia, pues al final consigues... ...que realmente conforme el país avanza... ...los hipermercados se abren, pues poco a poco... ...tu marca sea conocida y realmente puedas tener el volumen... ...que ahora mismo tienes, ¿no?... ...al final es una conjunción de todo, ¿no?... ...experiencias, fallos que se cometen... ...el que tu marca esté en el mercado, en que... ...el servicio que le da al cliente sea el adecuado... ...el que no le falle, que la planificación que haces con ellos... ...pues realmente se cumplan... ...que si tú le dices, vas a tener un camión semanal... ...puesto en tu almacén... ...no falles nunca, tengas ese camión... ...con la calidad que tú le has dicho que le va a vender ese camión... ...y eso es, años, campañas... ...que realmente te van a, te dan esa posibilidad de trabajo. El Área de Agricultura del Ayuntamiento de Motril... ...realiza una importante labor de mejora... ...de los caminos rurales del municipio... ...vamos a acercarnos hasta uno de ellos en Tablones. Hoy hemos dado un paso más aquí en Tablones... ...asfaltando un camino que estaba muy mal... ...que hacía falta ya una reforma... ...sobre todo para acceder a la zona... ...del cementerio de Tablones y a las zonas rurales... ...y se ha conseguido bastante... ...porque damos un paso más que este era el camino antiguo de Motril... ...y mucha gente... ...antes de existir el camino que hay actualmente... ...andaba, iba a Motril por este camino... ...entonces, una de las cosas que teníamos en mente... ...Tablones y con ayuda del cementerio... ...con ayuda del Ayuntamiento... ...hemos conseguido que esto... ...sea un camino que antes era intransitable... ...se consiga pasar por él. Estamos visitando este camino rural... ...un camino rural más que se asfalta... ...en este caso el camino del cementerio de los Tablones... ...y el camino de la Cruz que vamos a visitar... ...en unos momentos... ...y la verdad que son más de 500 metros... ...entre los dos caminos... ...de mejora de una infraestructura necesaria... ...para el día a día de los vecinos... ...en este caso para el día a día de los vecinos... ...que viven en Tablones... ...para el día a día también de las personas que tienen fincas... ...y que de alguna forma pues facilitamos... ...su trabajo diario y concretamente... ...en el camino de la Cruz también... ...pues son muchas las fincas afectadas... ...y en este caso pues se va a mejorar... ...el tránsito en esa zona... ...y sobre todo pues el acceso a las fincas... ...para poder sacar con mayor rapidez... ...mayor seguridad a todo el fruto... ...y de alguna forma pues facilitarle la labor... ...son muchos kilómetros ya de caminos rurales... ...que hemos asfaltado... ...en los últimos años más de 30 kilómetros... ...y concretamente esto es una mejora... ...pues que habían reivindicado mucho los vecinos... ...que habían reivindicado los agricultores... ...que de alguna forma estamos cumpliendo... ...pues esas necesidades que tienen". Seguimos visitando obras, se sigue invirtiendo en Motril... ...por parte del Ayuntamiento de Motril... ...seguimos viendo obras del plan de fomento... ...del empleo agrario, en este caso bueno... ...pues se trata de un camino, el camino antiguo de Motril... ...como se le conoce aquí en los tablones... ...era un camino muy demandado... ...su arreglo por parte de los agricultores... ...de los vecinos de la zona... ...igualmente tenemos que decir que una de las peticiones... ...que se nos hizo por parte del Consejo Municipal Agrario... ...con lo cual bueno pues seguimos escuchando a los colectivos... ...a la hora de ejecutar, de ejecutar la obra... ...el plan de fomento del empleo agrario del 2013... ...bueno pues se ha posibilitado la contratación de personal... ...pero también se ha posibilitado la ejecución de obras como esta... ...seguimos embelleciendo la ciudad... ...pero también sin olvidarnos de que la agricultura... ...es el sector económico principal de Motril... ...seguimos adecentando, arreglando caminos rurales... ...y en este caso bueno pues con una inversión... ...cercana a los 133.000 euros con un plan, con un personal... ...del paro, bueno pues seguimos arreglando camino. Desde siempre en agricultura se han labrado las tierras con bestias... ...y se han realizado las plantaciones a mano... ...hoy en día se utilizan las máquinas... ...porque facilitan mucho el trabajo... ...por eso los próximos minutos de sector primario... ...los vamos a dedicar precisamente... ...a acercarnos un poco más a este utillaje... ...y ver cómo les ayuda a los agricultores en su día a día. ...prácticamente lo hacemos ya todo... ...y las inversiones que hemos hecho han sido prácticamente... ...para cualquier tipo de siembra, de cosecha... ...y bueno Motril, la vega de Motril y Salabreña... ...por lo que se ha caracterizado ha sido mayormente por la patata... ...la patata extratemprana... ...que era la primera que se metía en el mercado de Europa... ...pero ya sabéis que en estos años pasados pues se perdió... ...se perdió la vega, se perdió la caña de azúcar... ...que era muy importante también para el contexto de la economía local... ...y la patata era también el fruto de, digamos que el fruto por excelencia... ...porque era el fruto de los motrileños... ...donde después que arrancaban las patatas... ...pues todo el mundo pagaba en la tienda, pagaba en el otro lado... ...y prácticamente era, digamos que el soporte básico... ...de toda la economía de las familias... ...que se dedicaban al campo ¿no?... ...y bueno, en referencia a la pregunta que me hacías... ...si a través de la maquinaria se puede sembrar cualquier tipo de producto... ...de todo, hacemos de todo, lechuga... ...nos dedicamos a todo, cualquier tipo de... ...como he dicho antes, a bichuelas, brísolas también... ...que ahora ya se están haciendo muchos también por... ...por esta vega... ...los puerros, que ya sabéis que está de moda... ...que se están haciendo también... ...y bueno, la verdad es que la agricultura esta de motrile... ...esta agricultura intensiva que vivíamos en los finales del siglo pasado... ...en los años, que yo recuerdo por lo menos por mi edad... ...70, 80, 90... ...la verdad que era increíble ¿no?... ...que a esta vega de motrile, que a esta tierra... ...tan hermosa, tan generosa... ...podríamos sacarle cuatro frutos al año ¿eh?... ...cuatro frutos al año... ...la agricultura intensiva aquí era muy importante ¿no?... ...también es cierto que existía también, bueno, el monocurtivo ¿no?... ...las grandes extensiones de caña de azúcar... ...pero como ya sabéis, pues las fábricas cerraron... ...todo, al final se vino abajo... ...y hemos perdido también la caña de azúcar... ...increíblemente no sé por qué no se pudo soportar... ...la caña de azúcar, prácticamente el único sitio en toda Europa... ...que se podía hacer... ...pero no descarto que en un futuro... ...haya sobre todo de jóvenes empresarios... ...y de nuevos ánimos ¿no?... ...por parte de gente nueva... ...que sea capaz de buscarle una salida también a la caña ¿no?... ...a mí me gustaría que de cierta manera... ...como motoreño que soy de nacimiento... ...y que he trabajado muchísimo en el campo... ...que se pudiera recuperar la caña... ...pero como hemos dicho antes... ...para cualquier tipo de cosecha... ...hay maquinaria absolutamente para todo... ...es decir, si nos acercáramos por ejemplo... ...a la nave donde tenemos los tractores... ...podéis ver 200 aperos diferentes... ...que son los que se enganchan detrás del tractor... ...para hacer diferentes tipos de labores ¿no?... ...y la verdad es que... ...son inversiones muy grandes, muy fuertes... ...también es un tema de mantenimiento... ...es también muy importante... ...son muchísimas horas también de taller... ...porque estás todos los días trabajando... ...incluso trabajos muy fuertes, muchísimas horas... ...y el mantenimiento la verdad que de taller es muy importante... ...tiene un coste también, un coste también grande... ...pero digamos que... ...si hubiera que ponderar entre lo que significa para el agricultor... ...el coste anterior cuando se hacía todo de manera manual... ...y ahora como se hace con toda la maquinaria... ...yo creo que de cierta manera compensa... ...lo que sí es verdad es que luego cuando arrancamos los frutos... ...pues ya sabéis que... ...que el agricultor, el cosechador... ...es el último de la fila ¿no?... ...es decir a la hora de meter el producto en el mercado... ...digamos que el que menos percibe... ...es el agricultor por desgracia... ...siempre ha sido así y me temo que seguirá siendo ¿no?... ...dependientemente de la eficiencia que acabas de decir... ...que representa la mecanización del proceso para los agricultores... ...pero los agricultores motrileños ven eso... ...es decir ¿apuestan por la mecanización... ...o todavía hay muchos que prefieren hacer los trabajos manuales?... ...no, ya todo el mundo ya apuesta por la mecanización... ...todo se hace con maquinaria agrícola... ...y no hay nadie que... ...que se dedique profesionalmente a hacerlo de manera manual... ...manual se hace lo que no quede más remedio... ...pero si me permitís os voy a contar pequeñas anécdotas... ...que yo recuerdo... ...de cuando era muy jovencillo empecé a trabajar con mi familia... ...con mi gente, con mi primo los vinagres... ...con mi tío el vinagre y mi tío Paco... ...y la verdad es que yo recuerdo que... ...que en aquella época... ...todo, casi todo se hacía manual ¿no?... ...es decir... ...todos conocidos, las bestias en Motriz... ...la yunta de Mulo, los cañanes... ...cómo se araba la tierra con arabo vertedera... ...cómo... ...cómo con ese mimo se trataba... ...el propietario, el hombre este ya mayor, de avanzada edad... ...que iba sacando la hierba de unas puertas fuera del pedazo... ...que incluso cuando nosotros empezamos a trabajar ya... ...introduciendo la maquinaria pequeña... ...las famosas maquinillas estas, como se dice en Motriz... ...que son las Pascuali... ...de 21 caballos, 18, 21 caballos... ...incluso cuando empezamos a introducirlas... ...para dar rotabato encima de los araos, para azurcar... ...nos veía un poquito cuando llegábamos, llevábamos al pedazo... ...con una cara como diciendo... ...¿qué me va a hacer a mí la maquinilla esta en mi tierra, no?... ...hasta que no se fueran acostumbrando a decir... ...pues hasta eso, la introducción de la pequeña maquinaria... ...fue también un pequeño problema al principio... ...por eso, porque no estaban acostumbrados y porque la gente... ...de antes, la gente antigua, trabajaba la tierra con muchísimo... ...con muchísimo cariño y con muchísimo mismo... ...por eso antes, yo recuerdo que la viga estaba totalmente limpia... ...los balates, las lindes... ...y ahora cuando llueve, que se forma todo lo que se forma... ...en la zona del Pelahillo, en la zona de la playa... ...porque la obstrucción que hay de todos los balates... ...y los grandes riegos que hay, eso no ocurría antes... ...porque antes el propietario... ...limpiaba su parte de linde, de balate, de riego perfectamente... ...y lo mismo que lo hacía él, lo hacía su vecino colindante... ...al norte, al sur, al oeste y al oeste... ...lo hacía absolutamente todo... ...y cuando llovía no pasaba absolutamente nada... ...y hoy en día, con todo lo adelanto que tenemos... ...pues fijaros lo que pasa, morir llueve y tenemos los problemas... ...de agua en la zona de la playa, ¿no?... ...la zona de todo el pago, los ascensuros... ...la zona del castillo, la zona del Pelahillo, ¿no?... ...por decirlo de alguna forma. ...es que ahora ya, contrarresta o destaca eso que antiguamente se producía... ...la imagen que nos acabas de relatar de antiguamente... ...de que la gente veía un poco reticente la entrada de las máquinas en su finca... ...con ahora que está totalmente asumido, ¿no?... ...ahora está totalmente asumido, ahora... ...incluso nosotros, en este caso, por los vinagres... ...por la verdad es que, por los motivos que sea, hemos tenido la suerte... ...o en este caso mi gente ha tenido la suerte de poder... ...comprar maquinaria específica para la lavabo que se va a hacer... ...tienen tractores de los más pequeñitos como es el Fiat este... ...que está echando el plástico de 60 caballos... ...el 26, el 26, 50 yondi de 80 caballos... ...de 100 caballos, de 110, de 120, 160 caballos... ...y eso le permite ajustar cada máquina y cada lavabo agrícola... ...por esta maquinaria específicamente y concretamente con el... ...con el tractor adecuado, ¿no?... ...y la verdad es que en ese sentido tiene muchísima suerte... ...porque la gente eso lo agradece también... ...si tenemos que ir a un pedacito pequeño... ...pues intentamos llevarnos tractores más pequeños... ...y para determinadas labores utilizamos la máquina específica... ...y eso está asumido totalmente por los laboradores motrileños... ...yo diría por los jóvenes laboradores motrileños... ...que es lo que hay ahora mismo, ¿no?... ...ya para finalizar, ¿estamos hablando de costes... ...perfectamente asumibles o son costes grandes?... ...los costes yo vuelvo a decir lo mismo... ...digamos desde el punto de vista que se mire... ...si en el caso nuestro que estamos tratando con la maquinaria... ...los costes nos parecen un poquito bajos... ...porque tenemos un gran gasto con todas las maquinarias... ...con todos los tractores y con el mantenimiento del mismo... ...o para que hagáis una idea... ...el gasto de combustible que sufrimos... ...quincenalmente con toda la maquinaria que tenemos... ...pues ronda los 6.000 euros... ...quincenalmente, así que al mes puede estar entre 10.000 y 13.000 euros... ...el gasto de mantenimiento de talleres también tiene un pico muy harto... ...de aceite, de grasa, etcétera, etcétera... ...la verdad es que... ...algunas veces nos vemos achuchados... ...pero también desde el punto de vista del labrador... ...lógicamente cuando tú haces, metes y quieres hacer... ...por ejemplo ahora, ¿no?, la patata... ...y luego cuando termines de alistarla, de sembrarla, todo... ...pues es un pico también, le antoja también que es un poco caro... ...pero digamos que todo más o menos está bastante ponderado... ...y está bastante asumido, tanto por parte del propietario... ...como por parte de los que profesionalmente nos dedicamos... ...a la maquinaria agrícola". Los próximos minutos del sector primario los vamos a dedicar... ...a conocer en qué se basan los técnicos municipales... ...del área de parques y jardines... ...para realizar el diseño de las distintas zonas verdes de la ciudad. Joaquín, desde hace unos años estamos asistiendo... ...a unos diseños de los jardines de la ciudad... ...un poco más innovadores que lo que se veía anteriormente... ...¿esto a qué responde? Bueno, hombre, en primer lugar hay una directriz de política... ...que está marcando unos inicios, digamos, de por dónde se quiere ir... ...y luego ya entran los servicios de gestión de infraestructura... ...el servicio de parques y jardines... ...pues ya poniendo la parte técnica de esos diseños... ...básicamente, pues entre los técnicos que estamos en el área... ...los encargados y demás, pues procedemos a... ...si nos dicen, hay que arreglar, por ejemplo, esta rotonda... ...o esta gloreta, pues ya aportamos nuestra parte técnica... ...de lo que puede ir mejor, las especies que pueden ir mejor... ...definir pequeñas zonas de flores... ...que era también una de las grandes carencias que tenía Motril... ...que era pequeñas zonas, o ir creando dentro de los jardines... ...había muchos céspedes, mucho verde... ...pero faltaba quizás ese toque de color... ...que era crear zonas concretas donde poder poner flores... ...incluso luego ya también está el truco de ir... ...combinando las distintas especies de flores... ...de plantas de estación que se lo debemos utilizar... ...pues para, en distintas épocas del año... ...crear coloridos distintos... ...que se adapten bien al entorno... ...tener en cuenta las condiciones de sol, de viento... ...que se pueden dar en cada jardín... ...en fin, hay que tener en cuenta todos esos factores... ...y luego pues, llevarlo a cabo, a la práctica... ...pues con todas las especies que tenemos en el mercado... ...y nada, y sobre todo eso un poco ya es... ...yo siempre lo digo, la jardinería... ...en cuanto a ornamentación de flores... ...gustos como colores... ...cada persona tiene un gusto... ...cada persona tiene unas tendencias... ...entonces cada uno pues, tiene que aplicar... ...en este caso los jardineros pues, aplicar... ...entre todos, aplicamos nuestro gusto... ...nuestro granito de arena... ...a que el jardín pues, esté luciendo de esa manera. ¿Puedes decirlo de alguna forma... ...de dónde pilláis la inspiración... ...para hacer los diseños, no sólo ya... ...en la combinación de las plantas... ...sino en la combinación de los distintos elementos... ...que podemos encontrar en los jardines? ...pues, sobre todo hombre... ...lo primero siempre es tener en cuenta lo que te he dicho... ...aspectos técnicos de luz, viento, ventilación, aire... ...hemos estado viendo una rosalidad ahí en la carretera... ...en la avenida de Nostra Señora de la Cabeza... ...a pie del Cerro, una rosalidad que donde... ...durante años no ha echado flor, no ha estado bonita... ...pues porque está hombriado prácticamente todo el día... ...un poco aireado, por lo cual tiene mucho ataque de plaga... ...ahora por ejemplo hemos procedido a eliminarla... ...y darle otro aspecto, precisamente por eso... ...yendo a plantas de semisombra que aguantan bien... ...y que creemos que se pueden dar bien... ...entonces hay que tener en cuenta primero... ...a la hora de hacer un jardín... ...y luego lo otro ya es como te he dicho antes... ...gustos como colores ya es... ...aportar el granito de arena... ...muchas veces a lo mejor yo planteo un diseño... ...luego los propios jardineros me dicen... ...oye pues también podríamos aportar esto otro... ...y entonces al final es un trabajo en equipo... ...en el cual si el engranaje empieza a funcionar... ...y todos aportamos y construimos... ...pues salen buenos resultados... ...que es lo que estamos viendo... ...pero al final es un poco la mano de cada persona... ...es como si a un artista que pinta cuadros... ...dice dónde sale la inspiración... ...siempre partiendo de unas directrices técnicas... ...luego es un poco el gusto de cada persona... ...que hace el diseño en ese momento. Me imagino que también se aplican... ...criterios de jardinería sostenible ¿no? Se está entiendo... ...poco a poco estamos introduciendo muchas cosas... ...una de las que se ha introducido... ...estos dos o tres últimos años... ...por ejemplo, ha sido el murching... ...cuando cortamos el césped estamos intentando reciclantes... ...imagínate que cortamos el césped... ...lo típico es siempre que lleva la... ...la mancera donde va recogiendo el césped que se va cortando... ...y eso luego tiene que ir al vertedero... ...con lo cual estamos generando residuos... ...y estamos generando... ...costes de transporte al vertedero... ...consumo de gasolina, etcétera, etcétera. Ahora estamos teniendo hacer el murching... ...nosotros como la empresa que tenemos contratada... ...para el servicio de jardinería... ...es el murching que está haciendo... ...pues estamos depositando el mismo césped que cortamos... ...se queda en la misma tierra... ...sirve de abono... ...es decir, estamos directamente abonándola... ...y estamos ahorrando costes de vertedero al ayuntamiento... ...costes de combustible, de transporte, de camión, etcétera, etcétera. Sostenible, pues en cuanto a jardines... ...sostenible es uno de los puntos... ...ahorro de agua... ...es uno de los puntos donde se está trabajando muchísimo... ...en el servicio... ...por desgracia los programadores... ...la mayoría de los programadores que hay en el mercado... ...pues son... ...tú los programas y están en el campo... ...y ellos riegan, sí o sí... ...cuando le has dicho que rieguen... ...en los últimos, hace un par de años... ...ya pusimos un sistema de telecontrol... ...donde tenemos una serie de pluviómetros... ...que detectan si llueve... ...no está en todos los jardines implantados... ...estamos poco a poco implantándolo en los jardines... ...pero en esos jardines donde... ...está ya implantado el sistema de telecontrol... ...si llueve, tenemos sus pluviómetros... ...que detectan la lluvia y paralizan el riego... ...desde ese momento, de esa noche, o de los días posteriores... ...porque también jugamos, le indicamos... ...porque si en invierno llueve... ...a lo mejor le digo que esté una semana sin regada... ...en los siguientes días... ...si es en verano, pues le digo que esté 24 horas... ...porque la lluvia de verano en 24 horas... ...se ha evaporado atrás... ...entonces, poco a poco se están introduciendo... ...todos esos elementos que al final... ...van encaminados a preservar los recursos... ...como en este caso es el agua... ...como en este caso es el consumo de transporte... ...o saturar los vertederos... ...y estamos trabajando un poco en esa línea... ...luego también está la otra parte que es... ...no siempre introducir praderas... ...vale, hay que ir introduciendo praderas... ...la jardinería de la costa tropical... ...pues evidentemente te llama... ...a ese tipo de jardines... ...porque tenemos un clima muy favorable, muy adaptado... ...pero también hay que ir introduciendo jardines... ...donde no hay praderas... ...nos vamos a sistemas de riego por goteo... ...que también ahorra agua... ...son otro sistema de jardinería... ...y un poco, todas las líneas ahora mismo de jardinería... ...van encaminando a eso. Un llamamiento para que la gente disfrute de los jardines... ...y sobre todo no los estropee... ...porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo... ...estropeándolos es estropear la imagen de la ciudad. Sí, tenemos que concienciarnos... ...el ciudadano se tiene concienciar... ...los padres tienen que educar a sus hijos... ...pues para que cuando el día de mañana sean adultos... ...salgan a la calle y no hagan gastos vandálicos... ...la primera educación yo creo que tiene que estar en el colegio... ...y en la casa... ...en el colegio está habiendo muchas líneas informativas... ...por parte del INDECO... ...por parte de los propios concejales... ...que están haciendo ahora por ejemplo campañas... ...para evitar los incrementos de los animales de perros en los céspedes... ...tiene que haber una concienciación inicial... ...en las más jóvenes, como son los hijos, la gente joven... ...y luego nosotros mismos... ...si salimos un día a la esplanada... ...a tomarnos algo... ...pues que luego no salgamos a destruir las plantas... ...que tenemos allí fuera ya porque estamos más contentos... ...en definitiva un poco... ...es un llamamiento al civismo... ...a que se respete lo que tenemos... ...si respetamos todo lo que tenemos... ...pues disfrutaremos todo de esos elementos". Los últimos minutos del sector primario... ...los vamos a dedicar a hablar de nutrición... ...vamos a hablar de lo conveniente... ...de llevar una buena alimentación... ...y sobre todo, más que de llevar una buena dieta... ...de saber comer bien. Cuando una persona llega a la consulta... ...viene a ponerse a dieta... ...claro, tiene la creencia... ...que ponerse a dieta... ...es pasar hambre... ...y vienen un poco... ...como... ...voy al matadero... ...y yo el primer día les explico... ...que una dieta en la que se pase hambre... ...no se puede hacer nunca... ...porque una persona con hambre... ...es un drogadicto... ...y una persona con hambre... ...no puede aguantar mucho tiempo... ...haciendo una dieta... ...claro, el tiempo puede depender... ...de la fuerza de voluntad que tenga... ...o de lo presionada por el entorno que se vea... ...pero mucho tiempo... ...no... ...y de ahí que viene mucha gente un poquito... ...con la autoestima muy baja... ...porque... ...ha tenido muchos fracasos a lo largo de su vida... ...y además me vienen diciendo... ...esta es la última vez... ...cuando me dicen esta es la última vez... ...me da mucha pena... ...porque detrás de esa última vez... ...hay mucho sufrimiento... ...entonces yo les digo que... ...que yo no tengo la dieta milagro... ...ni creo en ella... ...y me horrorizan esos libros... ...que dicen la dieta perfecta... ...la única dieta... ...porque no existe... ...el único que creo... ...después de muchos años... ...de dedicarme a la nutrición... ...es... ...simplemente en aprender a comer... ...cuando una persona aprende a comer... ...ya el tema del sobrepeso... ...viene detrás... ...lo que pasa es que la gente... ...no quiere aprender a comer... ...quiere una dieta rápida... ...que le quite los kilos... ...rápidamente... ...pero en su mente tiene... ...que en un futuro... ...quiere seguir... ...comiendo... ...como a ella le gusta... ...eso sí que es importante... ...hacerle ver a la persona... ...que... ...su hábito alimenticio... ...le han llevado... ...a tener sobrepeso... ...y que si no cambia los hábitos alimenticios... ...siempre va a tener sobrepeso... ...ahora puede dejar 30 kilos... ...pero luego... ...al año... ...volver a recuperarlo... ...eso es muy importante... ...entonces... ...yo animo a la gente... ...a que aprenda a comer... ...claro... ...también vienen con creencias... ...porque se meten en internet... ...han hecho mil dietas... ...y en todas... ...le han dicho... ...que el hidrato de carbono engorda... ...el hidrato de carbono... ...es un nutriente... ...¿qué es un nutriente?... ...todo alimento... ...está compuesto... ...por tres grandes nutrientes... ...las proteínas... ...los hidratos de carbono... ...y la grasa... ...y dos micronutrientes... ...que son las vitaminas... ...y los minerales... ...entre esos nutrientes... ...se componen... ...todos los alimentos... ...bueno... ...pues de donde le es más rentable... ...al cuerpo... ...sacar energía... ...es del hidrato de carbono... ...y cogen... ...y en todas las dietas... ...lo quitan... ...entonces... ...el cuerpo... ...tiene que... ...coger la energía... ...en segundo lugar... ...de la grasa... ...y en tercero... ...de las proteínas... ...pero no le es rentable... ...al cuerpo... ...sacarla de estas dos nutrientes... ...además... ...se producen... ...una serie de metabolitos... ...muy tóxicos... ...para el organismo... ...tóxicos para el hígado... ...para... ...los riñones... ...y para el sistema nervioso central... ...de ahí que muchas dietas proteicas... ...estas que son dietas milagros... ...hay un famoso libro... ...que habla de una... ...hay también una dieta... ...muy buenísima... ...con mucho marketing... ...que hay médicos... ...estupendos... ...que la... ...carísima... ...pero que tienen unos resultados estupendos... ...pero son dietas muy proteicas... ...que... ...lo que hace el cuerpo... ...le quitamos los hidratos de carbono... ...y el cuerpo tiene que conseguir energía... ...de la metabolización de las proteínas... ...con toda la toxicidad... ...que supone para nuestro cuerpo... ...entonces yo creo en una dieta... ...en la que... ...tengamos todos los nutrientes... ...todos los nutrientes... ...aportan determinadas... ...bueno... ...tienen un determinado propósito... ...en nuestra alimentación... ...eh... ...la fuente principal de energía... ...es el hidrato de carbono... ...las proteínas... ...son como los ladrillos... ...para construir nuestro cuerpo... ...para reconstruir nuestra piel... ...nuestros órganos... ...es como... ...eh... ...ayudar... ...a... ...que nos vayamos renovando... ...nuestros tejidos... ...y la grasa es una reserva energética... ...pero... ...reserva... ...no es para ir... ...entonces... ...una dieta... ...que quita el hidrato de carbono... ...entra en hipoglucemia... ...y si entra en hipoglucemia... ...vienen los ataques de hambre... ...porque una persona en hipoglucemia... ...es un drogadicto... ...ya no entiende de barco... ...ya lo único que quiere es comer... ...y comer... ...alimentos... ...ricos... ...en hidratos de carbono... ...que es lo que él necesita... ...y entonces aparecen los atracones... ...ahí aparece el sufrimiento... ...una persona que... ...en su mente... ...quiere perder kilos... ...quiere hacer una dieta... ...se lo propone... ...por la mañana... ...y a las doce de la mañana... ...no puede evitarlo... ...y se pega el atracón... ...o si no a las doce... ...a las cinco de la tarde... ...tú imagínate la frustración... ...que es para esa persona... ...el no poder haber... ...eh... ...conseguido el objetivo... ...que se había propuesto... ...eh... ...al principio del día... ...y eso... ...le sucede todos los días... ...hasta que ya abandona... ...entonces bueno... ...yo animo simplemente... ...a que la gente... ...aprenda a comer... ...y a que aprenda a comer... ...hidratos de carbono... ...proteínas... ...incluso las grasas... ...son necesarias... ...en muy pequeña cantidad... ...en forma... ...de aceites vegetales... ...por ejemplo... ...el aceite de oliva... ...no te digo hasta tomar un chuletón... ...con su gasita... ...o una panceta... ...pero si es necesario... ...en pequeña cantidad... ...en forma de... ...aceites vegetales... ...pero muy pequeña cantidad... ...también nosotros... ...en nuestra alimentación normal... ...nos pasamos muchísimo... ...con el aceite de oliva... ...y... ...bueno... ...tomar de todo... ...una alimentación variada... ...pero sin olvidar... ...todos... ...los nutrientes... ...que son necesarios... ...esto por hoy... ...por este programa... ...en tan solo unos días... ...volveremos con más temas... ...relacionados con la agricultura... ...la ganadería y la pesca... ...será como siempre aquí... ...en Sector Primario... ...en Telemotril... ...que sean felices... ...y no lo olviden... ...siembren muchísimo optimismo.